Buenas, ¿cómo no va bien? Espero que esté yendo bien, y hoy veníamos con un video acerca de errores comunes cuando sean desarrolladores novatos, bien, y cómo no cometerlos, bien, porque sería fácil decir, bueno, está, esto, no hagas esto, si no te digo, no te digo una alternativa, bien, si no te doy una opción diferente, no te explico por qué está mal, y no te doy una opción de cómo mejorar eso, bien, y entonces vamos a ver, vamos a ir viendo, a medida que yo voy hablando, vamos a ir viendo un juego, este juego se lumberea Corpse del año 2016, es un juego que a mí particularmente me gustó, bien, debo reconocer que no es un gran juego tampoco, es un juego bastante malo, pero es un juego que es entretenido y es un juego que desde el punto de vista de desarrollo se encuentra muchas cosas interesantes, como por ejemplo el respawn, que es el primer componente del que vamos a hablar, bien, el primer rol que nosotros vamos a cometer es hacer algo, yo le llamé respawn infinito, bien, que consiste básicamente en que los enemigos se spamean una vez y otra 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 vez, lo que termina pasando es que terminas saturando la pantalla de enemigos y eso desde el punto de vista de un jugador, termina siendo algo absurdo, bien, llega un momento que tienes demasiados enemigos y por más que los mates siguen volviendo, bien, el problema con eso es que tienes demasiados enemigos y siguen volviendo, no hay una cuestión de premio de castigo, bien, en un juego siempre tendría que haber un premio de castigo, yo mato a los enemigos, me dan puntos, pero después no van a seguir apareciendo enemigos, bien, pongo muchos, por ejemplo, en vez de poner, no sé, pongo 20 enemigos, los mato esos 20 y después no vuelven, la mayoría de las personas lo que suele hacer es hacer un respawn infinito que es, se mueve, vuelve, o sea, matas a 10 y después y se respawn, me dan 5, entonces, es así, termina siendo lo que yo le digo es un respawn infinito que tendría terminamento 20, 30, 40 enemigos en pantalla, lo cual termina siendo absurdo, bien, ¿cuál es la solución que le he contado en esto? la solución que tiene el Umbra Corps, el Umbra Corps, primero que nada, te cuentan los enemigos, bien, en las cosas te cuentan los enemigos, pero además, por niveles, dentro de cada nivel tenés un respawn, que básicamente es un pooling, bien, es un object pooling, después yo le voy a dejar acá un enlace a un video de, 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 como se llama, de, de Héctor Pulido, donde él explica cómo hacer un object pooling, bien, un object pooling, básicamente consiste en reutilizar, bien, un elemento que ya está en juego, bien, entonces, ellos lo que hicieron en este juego, por ejemplo, es que hicieron es que el respawn básicamente es, son, es un object pooling de, por ejemplo, 6 personajes, bien, entonces, vos tenés 6 personajes, matás esos 6 personajes, y pasado un tiempo se vuelven a generar esos 6 personajes, bien, entonces, nunca llegas a saturar realmente, o sea, seguís teniendo, seguís teniendo enemigos que matar, pero nunca se llegas a saturar la pantalla de infinitos enemigos, porque ya le digo, tenés 6 enemigos que se respamean, bien, pero se respamean esos 6, cuando vos mataste esos 6, se vuelven a, vuelven a, eh, a respamear, bueno, entienden lo que le digo, es, es una forma un poquito más, un poquito más inteligente de hacer un, eh, un, un, un respawn, bien, eh, realmente lo que explica, eh, a ver, lo que explica Héctor Pulido es para hacer un respawn de balas, reutilizando la bala que ya tenemos, bien, pero se podría aplicar, obviamente es, él lo hace con un solo ítem, bueno, nosotros podríamos, se puede aplicar, hacer, en vez de un ítem, hacer 6, y respamear esos 6 ítems, bien, eh, respamear esos 6 ítems, pasar cierto tiempo, bien, para no saturar la pantalla, bien, eh, segundo detalle, bien, que también está en este juego, que también lo encontré en este juego, es, primero que nada, es, el hecho de que la mayoría de las personas, cuando, eh, mayoría, yo me encontré con muchos juegos indies, eh, el error, el error más común, también que me hubiera encontrado muchos juegos indies, es, eh, el hecho de, eh, de que no hay una progresión en el juego, bien, eh, entendamos una cosa, si vos a un juego lo vas a encarar, eh, lo vas a encarar en un sistema de, en un shooter, vas a convertirlo en un shooter, tenés que hacer, eh, que, las mecánicas del shooter estén muy bien logradas, bien, entonces tenés que implementar, eh, todos los elementos de ese shooter, lo tenés que implementar bien, bien, es decir, eh, lo que es la carga del personaje, o sea, las armas, esto de este juego, por ejemplo, tiene un buen sistema de armas, tiene, eh, dos armas principales, tenés un, un arma secundaria, que es un, que es una, una especie de guadaña, tenés recarga de las armas, tenés un controlador del personaje que está recontra completo, yo ya expliqué en otro video, como estaba ese controlador, a mí particularmente el controlador del personaje de este, de este juego que me encanta, está muy bien hecho, muy bien logrado, bien, eh, bueno, más que a otra gente no le haya gustado, a mí personalmente me parece que está muy bien, está muy, muy pulido, muy bien logrado, muy bien, muy currado, bien, si no, lo que, si no vas a hacer eso, si no vas a tomar, eh, eh, no vas a hacer, bien, currar, te vas a currarte bien, todo lo que es la parte del sistema de, de pelea, lo que es el sistema de, de, de shooting, de shooter, de juego, lo que podés hacer, lo que, realmente lo que estás haciendo es complemento al shooter, bien, estás, estás haciendo un juego con, que tiene complementos al shooter, bien, bien, y si vas a hacer un juego con complementos al shooter, lo que tenés que hacer es, es un sistema de niveles, lo que tenés que hacer es, es que el juego tenga, un desarrollo, incluso esto ya le digo, esto es un shooter, pero, el shooter es, a fin y al cabo, son, como, tienen, tienen complementos, que es, es el mismo, que es, eh, buscar muestras, matarse en tacate de enemigos, bien, ponerle, eh, algo que es, actualmente es mucho más común, quizás no trae para acá nuevo, pero ahora actualmente más común, es, eh, premios, lo que serían trofeos, eh, y poner, ya le digo, poner una jugabilidad, ponerle una jugabilidad al juego, bien, es decir, poner, claro, pues yo le digo, si vos haces simplemente un shooter, eh, bien, está, pero no hay más allá de eso, es un juego que, al fin y al cabo, a la gente, pasa un tiempo, o sea, va a jugar una o dos veces, y se va a aburrir, bien, entonces, ahí es cuando tenés que poner, yo te digo, tenés que poner, eh, ítems, objetos, ¿sí, bien?, o sea, objetos en el juego, tenés que, tenés que meter, eh, puzles, bien, tenés que hacer el juego, que el juego que, además, tenga mucho más elementos, muchas más cosas, que la próxima vez que vos vayas a jugar el juego, además de matar a los enemigos, podés hacer alguna otra cosa más, y además ponerle un sistema de niveles, cosa que mucha gente omite, bien, es hacer, poner un sistema de niveles, es decir, que cuando terminas este, eh, ponerle, bien, como que tiene este juego también, que es un, un contador, bien, o sea, que te dé una puntuación acorde a lo que tú, a ver, si tú le hiciste en menos tiempo, eh, eh, si tú le hiciste en menos tiempo, que te dé más puntuación, bien, entonces, poner, hacer, o sea, eh, incitar a la persona que haga un speedrun del juego, bien, si lo haces en cierto tiempo, que te dé un montaje, no sé, un montaje C, por ejemplo, ¿no?, que te apruebe, pero, que es un posaje C, entonces, que le des la opción a la persona, que, eh, poner un cronómetro, bien, poner un cronómetro, y que lo haga más rápido, para tener un puntaje A, bien, son todas tonterías que tiene, pero incluso, por ejemplo, juegos como Resident Evil, los Resident Evil clásicos ya lo tenían, los Resident Evil clásicos, vos, era un juego que, lo podías pasar, en, lo tenías que pasar en menos de tres horas, creo, eh, sin utilizar ciertos objetos, para que te dé la puntuación A, y tenés que guardar tantas veces también, entonces, vos tenías que, cada vez tenías que ir perfeccionando más, para que el juego sea rejugable, al fin y al cabo, vos comprabas, cuando vos comprabas un Resident Evil, sabías que tenías, para varios meses, porque primero tenías que pasar el juego, después tenías que buscar todos los sistemas, y después, eh, o sea, primero tenías que pasar el juego, bien, después tenías que buscar, tenías que ponerte a buscar bien todos los ítems, después tenías que cumplir las misiones intermedias que tenés, o sea, misiones secundarias que había dentro del juego, y después, además, también tenías que, eh, intentar desbloquear enemigos, y obtener una puntuación muy baja, bien, entonces, al fin y al cabo, cuando vos tenías un, en algún momento, cuando salió los primeros Resident, y por lo cual, los últimos Resident no eran tan buenos, en realidad, no es por el sistema de juego, sino por el hecho de que los últimos Resident estaban, pasaban por alto esos detalles, bien, en los últimos Resident ya no estaba ese detalle, esas cosas ya no estaban, bien, entonces, eh, ya le digo, un juego tiene que ser rejugable y tiene que tener muchos elementos, muchos elementos más, bien, entonces, poner eso, poner diferentes modos de batallas, diferentes juegos, eh, poner, eh, un cronómetro, y tipos de cosas del estilo, ¿no?, hacer un juego al fin y al cabo más completo, más largo, que sea más largo, pero no artificialmente, sino que, porque haya más cosas para hacer, bien, eso sería el segundo detalle, bien, eh, ya esto sería hacer un sistema de niveles, bien, el problema es que muchas veces no hay sistema de niveles, en muchos juegos no hay un sistema de niveles, en muchos juegos no hay un sistema de niveles, la otra opción, la otra opción podría ser hacer un juego de mundo abierto, pero lo que pasa es que hacer un juego de mundo abierto implica que tenés que hacer un mapa muy, muy grande, y al contrario, en un juego de mundo abierto es donde más opciones tenés que dar, al fin y al cabo, bien, porque yo tengo que poder ir a este lugar, bien, y tengo que poder hacer algo, bien, entonces un juego a día a día, hacer un juego de mundo abierto, es más fácil hacer un juego por niveles, como yo le digo, que hacer un juego de mundo abierto realmente, bien, eh, los juegos de mundo abierto de hecho implica mucho más trabajo que un juego por niveles, bien, otro error bastante común que he visto es, bueno, eh, también, no hacer un sistema de balas, bien, otro error bastante común es no hacer un sistema de balas, bien, que se podría funcionar de la misma forma que yo le digo, con un jet pooling, bien, un jet pooling de 6 enemigos, de 6, en este caso de 6 balas, bien, hacemos el jet pooling, volvemos 6 balas, y cuando se termina de esas 6 balas, no podes recargar, porque no, porque no tenes 6 balas, bien, eh, y si no, bueno, si no, también en muchos lugares, hay lugares donde explican cómo hacer un sistema de balas, bien, es otro error bastante común, y bueno, vamos a pasar un poco con algo, bien, por lo que pasa es más o menos parecido al primer punto, bien, eh, eh, la idea que yo estoy diciendo que estos errores es que, al fin y al cabo, es que muchos juegos, eh, cuando yo he visto, eh, muchos juegos, que lo que no sé, bien, otro detalle, otro detalle que le voy a decir, eh, los menúes, los menúes, por dios muchachos, por dios muchachos, eh, hagan, ya sé que les va a resultar extraño, que es como decir, bueno, empezar la casa por el techo, bien, pero cuando lanzas un juego, tiene que tener menúes, bien, tiene que tener un sistema de menús, lo que sería, menú principal, menú de pausa, y menú de opciones, bien, ponganle todo eso, ponganle siempre eso, bien, eh, por más que sea, en Unity y en otros motores siempre hay menús prefabricados, obviamente no es lo mejor, pero el sistema de menúes es necesario, bien, y particularmente en Unity, los juegos hechos en Unity queda feo, realmente queda feo, y queda poco profesional, que vos tengas un juego, y que inicie con el, que inicie con el, con el menú de, de, de Unity, que te da Unity por defecto, bien, ese menú que te da Unity por defecto, que es, que todo el mundo ya sabe que ese juego está hecho en Unity de esa forma, bien, y queda cutre, queda feo, en realidad, bien, entonces, aprender a hacer un sistema, un, 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 aprender a hacer un menú, eh, buscar cómo se, cómo se puede hacer, y realmente, a ver, eh, hacer un menú te va a llevar, eh, una hora, dos horas más en el juego, y al fin y al cabo vas a lograr que el juego se vea mejor, bien, y, y queda más presentable realmente, porque, a ver, si no, al final, a cada vez lo que me parece es, bueno, ok, esto es un juego que puedo haber hecho yo en mi casa, bien, si nosotros queremos no, que nos reconozcan como que nosotros estamos, somos desarrolladores de videojuegos, eh, ya digo, poner eso, poner un menú, qué sé yo, si no tenés mucha idea de diseño, lo que agarrás es, haces, sacás una captura del juego, una captura estática, y, bien, porque cuando haces un juego, ya más o menos tenés la tipografía, ese tipo de cosas, y haces un juego, haces, buscás algún modelo, como qué sé yo, buscás un modelo de algo que ya exista, por ejemplo, intentás tomarlo como referencia, mismo, yo hice un, tengo un video donde muestro, un, a ver, eh, un menú que yo hice, bien, que ahora de momento no tengo ninguna, no tengo ninguna boole hecha, ¿no? Que básicamente yo tomé un, hice un, un menú, intentando hacer lo que se hace ahora, que son menús pequeñitos, bien, eh, que es un menú previo al juego, ¿no? Que, o sea, donde abrirse el juego, y vas a tener las opciones, eh, no sé, como, Tomb Raider, o juegos por estilo, que ya tiene ese tipo de menús, el menú es necesario, es un elemento necesario, no te digo que en las betas, bien, cuando estás haciendo la beta, lo pongas, o las, las alfas, o lo que sea, pero ya por lo menos, eh, tenerlo perfilado, y, que capaz que no sea funcional, pero que esté, bien, cosa que la gente vea que, en los avances de tu juego, bueno, este juego, no es un juego hecho por un flaco en su casa, que está aburrido, el juego, eh, sino que tiene, va, va para serio, y, el menú, ponerle un menú en juego, nota que el juego, vos lo estás tomando, vos lo estás tomando en serio, bien, al fin y al cabo, esto es eso, es eso, es una cuestión de eso, si tú quieres que te tome un menú en serio, eh, hacer un, hacer un juego completo, y un juego completo implica que lleva un sistema de menú, un menú principal, un menú de pausa, y un menú de opciones, bien, eh, y no utilizar el menú que te trae por defecto Unity, bien, eh, eh, quiero, en principio, estos son los, los pocos, los, los errores más comunes, que yo, que yo, que yo puedo, que yo puedo, eh, suelo ver, eh, en juegos indie, bien, y más o menos, tratar de tener una idea de cómo, de cómo solucionarlos, no, bien, otra opción, por ejemplo, también sería, eh, otra solución, también, otra, eh, opción también podría ser para mejorar tu juego, o para que tu juego queda mejor, es, hacer, eh, objet, eh, que los, el respawn sea destruible, bien, por ejemplo, no, entonces, vos, por ejemplo, haces que dentro de un escenario, haya cierta cantidad de respawns, bien, pero sale de un respawn, se hace de un lugar determinado, no, pones una caja, o pones un, no sé, pones un, no sé, la explicación va a depender del juego, no, pero, no sé, un portal dimensional, si estás haciendo un juego de zombies, de, de aliens, por ejemplo, hay un portal dimensional, que de ahí salen los juegos, de ahí salen los enemigos, bien, entonces, la idea es que vos, le dé la opción al personaje, que encuentre ese portal dimensional, y lo puedas destruir, y de esa forma, romper el respawn, bien, poner, obviamente, no poner uno, sino poner varios, bien, y que, también, parte de la misión del juego, sea, romper esos respawns, bien, eso sería otra opción, también, no, como, ya digo, la gracia es que, vos tenés que poner, eh, que es mejorar los métodos, bien, y, un detalle que, también, muchas veces, hay que tener en cuenta, y es que, eh, primero que nada, eso va en la forma de que la gente lo enseña, también, bien, y, cosa que no suelen explicar, y es que, cuando vos haces un tutorial de, en, de Unity, o, o seguís en un curso en particular, lo que ellos te dan, es, las armas, bien, ellos te explican ciertas cosas, ciertos elementos, no quiere decir que tú tengas que hacerlo de la misma forma, al fin y al cabo, el problema es que, muchas veces, cuando, eso, primero que nada, eso no se explica, y después, además, eh, no, no hay un video, que, bueno, no te ponen un video en que te dicen, bueno, ok, eh, falta esto, para que el juego esté cumpliendo, falta esto, esto, y esto, y, ponen, ponen, y eso ya queda por tu cuenta, bien, aprender a hacer esto, ya queda por tu cuenta, bien, al fin y al cabo es eso, bueno, eso yo pienso que, bueno, el problema es que eso es, esto es una patada, un, a, a mis compañeros, los que hacen ese tipo de videos, eh, mis colegas que hacen ese tipo de videos, es, que están cometiendo una oscuridad en el lenguaje, eh, básicamente, están cometiendo una oscuridad en el lenguaje, y es, eh, dar por entendido que la otra persona ya sabe eso, y no tiene por que saberlo, bien, esa otra persona no tiene por qué saberlo, al fin y al cabo es, bueno, vos haces un video, aunque yo decía, por lo menos, explicas eso, explicas que lo que tú estás haciendo, en realidad, es una, es, una serie de videos, que no, no está completo realmente, no, o sea, que, vos le das las, las cosas principales, y después hay cosas que tienen que saber hacerlos ellos, o ellos tienen que buscarse la forma de encontrarlo, no es que, cuando tú termines de hacer este, esta serie de tutoriales, el juego ya está completo, no, de hecho, le va a faltar algunos elementos y la mente todavía, bien, y ahí está, eso es una, yo le digo, eso es una oscuridad en el lenguaje, bien, es un, es una omisión, es una, una, algo ambiguo, es una ambigüedad, si vamos al caso, bien, y bueno, me voy a ir despidiendo ahora sí, hasta luego.